En instantes, generaciones al poder, solo aquí, en Pokémon Shockdown. En instantes, generaciones al poder, solo aquí, en Pokémon Shockdown, solo aquí, en Pokémon Shockdown, solo aquí, en Pokémon Shockdown, solo aquí, en Pokémon Shockdown. La batalla entre las ocho regiones continúa. En el capítulo anterior, Sino tuvo una batalla consigo misma en una batalla triple, destacando movimientos de protección, espacio raro, e inclusive día soleado. A pesar de la buena batalla, Sino no sumó ningún punto y sigue en la parte baja de la tabla. Tanto la región de Hoenn como la de Alola siguen liderando los primeros puestos mientras las demás están a varios puntos por debajo. Sin embargo, viene Alola, la única región que nunca ha perdido para llevarse la última victoria que le falta para quitarle el primer lugar a Hoenn. Pero viene Kanto, que ya tenía un buen tiempo sin aparecer en pantalla para intentar anotarle su primera derrota en su lista. Hoy presentamos, Guerra de Campos. Pues, él aceptó esta batalla gustosa y ahora está participando en el especial. Así de que comenzamos y viene Tapu Fini y mete el campo y del otro lado escojo a Raichu y comienza el primer turno. ¡Viene Raichu! ¡Usa multio cambio! Y le hace 66 de daño a Tapu Fini dejándola a 34. Y viene Vaporeon por el dado caso Usawa. Pero, Dagar va a decidir al final qué hace. ¡Pero no! Ese Tapu Fini es para soporte, es para ayuda al equipo y pone la pantalla de luz. Viene el siguiente turno y se bostea ese Tapu Fini con paz mental. Tanto el ataque especial como la defensa especial suben en un nivel. Así que mando a Vaporeon usar Deseo y se viene el siguiente turno. Meto a Raichu al cambio y viene Dagar y le ordena a Tapu Fini repetir el paz mental. Así que el ataque y la defensa especial están duplicados en Fini. Sin embargo, Vengo con el volteo cambio una vez más. Gracias a la pantalla de luz y a los bosteos de Tapu Fini solo le hace 17 de daño. Dejándola con saldo rojo de 17 y entra Vaporeon una vez más. Sin embargo, venía con poder reserva. Pero Vaporeon es buenísima como muro especial. Así de que lo aguanta muy bien, 25 de daño le hizo y viene con restos y ahora está 82 de vida. Viene un nuevo turno y repite Dagar con paz mental a 2.5 en ataque y defensa especial. Así que mando a Vaporeon al Deseo. ¿Saben por qué? Para que se gasten los turnos del campo. Y pues ya saben que el campo de Tapu Fini evita que hayan problemas de estados en el campo de batalla. Así que viene el siguiente turno, se arriesga Dagar otra vez al bosteo con paz mental. Pero ya no hay campo, así que el Tóxico ahora sí vale. Y ahora Tapu Fini está envenenada y pues se cumple el deseo y pues llega Vaporeon. Ahora está 100 y Tapu Fini está al 10%. Y viene el nuevo turno, uso protección con Vaporeon. Porque saben que el primer turno de Tóxico cobra 6 de daño en porcentaje. Y ahora en este turno va a cobrar 12 y solo le queda 10 a Tapu Fini. Así de que intentaba el poder reserva. Pero obviamente la protección de Vaporeon evita de que tenga efecto ese ataque. Así que la primera baja va para Lola. Pero Dagar ahora tiene el turno libre y mete a Tóxapes al cambio. Así que viene el octavo turno, mando el cambio y pues meto otra vez a Raichu. Arriesgano un poco a Raichu porque no sé qué tendrá ese Tóxapes. Pero viene con escaldar, afortunadamente no me quema. Pero le quita 26 de vida a Raichu, así que hay que tener mucho cuidado. Voltio cambio y 73 de daño le hace a Tóxapes. Lo deja todavía vivo con 27 de vida. Y mando otra vez a Vaporeon en dado caso use otra vez a escaldar. Sin embargo hace una buenísima predicción Dagar y usa el Tóxico. Tóxico que obviamente solo lo podía evitar Nidokin por ser del tipo veneno. Para todos los demás es un Tóxico gratis prácticamente. Así de que comienza a dañar el Tóxico a Vaporeon. Así que mete otra vez a Raichu al cambio. Y pues Dagar comienza a meter las trampas. Púas Tóxicas, la primera hilera para el campo de canto. Y pues tiene el Lodo Negro ese Tóxapes y se sigue recuperando con cada turno. Sin embargo viene con Embunker. Así de que Tóxapes por este turno está totalmente a salvo. Repetí el Voltio Cambio con Raichu que obviamente vimos que es capaz de hacerle más de 50% de daño a Tóxapes. Así de que debe tener mucho cuidado Dagar. Vuelve el Lodo Negro a recuperarle vida a Tóxapes. Pero deja, lo deja. Dagar deja a Tóxapes y muera ante el Voltio Cambio de Raichu. Aquí se estaba un poco confundido. Porque bueno, quizás Como O pudiera aguantarlo un poco gracias a su tipo dragón. Pero él sabrá sus decisiones, ¿no? Así de que al Voltio Cambio entra Nido, tiene el turno limpio. Y ahora viene Como O a recibirlo y comienza el turno 13. ¡Y sorpresa! ¡Cristal Zeta de Como O! Y pues ya sabemos cuál cristal es. Por Dios, 94 de daño. Y se bostea todas las estadísticas a un nivel. Lo deja titiriteando a Nido Kim, pero alcanza. Alcanza con sus últimas fuerzas. El Rayo Hielo con vida esfera, 70 de vida le quita. Aún después del bosteo de defensa especial, ojo a eso. Y en el siguiente turno venía con el puño de drenaje como O. Pues obviamente Nido Kim tenía poca vida que ofrecer. Así que como simplemente se queda 33 de vida. Y meto a Lakazan para intentar aguantar a este bosteo. Viene otra vez con el ataque. Se me olvida el nombre de cómo se llama esta cosa. Fragores Kama. Se me había olvidado el nombre de este ataque. No mata a Lakazan, sino que lo deja 74. Y Lakazan responde con psíquico. Y mata como una bestia que realmente pudiera haber barrido con mi equipo fácilmente. Igual a Lakazan lo llevo con banda focus. Así de que yo estaba segurísimo que vivía ese ataque. Entra Tapu Koko con el campo eléctrico. Y hace el brillo mágico. Pues obviamente con Nido Kim muerto. No tengo inmunidad a electricidad. A excepción de Raichu. Por eso hacía el brillo mágico Dagar en lugar del impacto eléctrico. Y es vida esfera Tapu Koko. Ojo con eso. Entra Raichu al cambio. Y viene el nuevo turno. Obviamente Dagar no quiere arriesgar a Tapu Koko. Y meta a Tapu Lele con su campo psíquico. Y viene el... Oh dios, 53 de daño. El chispazo de Raichu. Que le quita 53 de vida a Tapu Lele. Y en el siguiente turno se adelanta Raichu. Porque ese Tapu Lele no es Scar. Y Raichu tiene más velocidad que Tapu Lele. Por esa razón. Recuerden que el chispazo tiene 30% de probabilidad de paralizar. Así que ténganlo muy en cuenta. Entra Kartana al cambio. Y pues obviamente en el nuevo turno. Meto a Charizard. Forzándolo a recibir el golpe de Kartana. Desarme. Pero solo da 42 de daño. ¿Saben por qué? Porque las Mega Piedras no se pueden quitar. Mega Charizard X recibe otro desarme. Pero como Mega Charizard X tiene una defensa física bárbara. Lo aguanta muy bien. Y el Epiteignio lo deja uno. Porque es Bandafocus ese Kartana. Bandafocus no me lo pudo creer. Pensaba que era antes. Y ahora mis tres Pokémon no aguantan ningún golpe de este Kartana. Así que meto a Cloister al campo de batalla. Sigue el campo psíquico. Ojo a eso. Así que hago una doble. Y meto a Vaporium que recibe la hoja aguda. Bendona de Vaporium. No tenía nada más que hacer que sacrificar a alguien. Y se bostea con el Ultra Impulso. El ataque físico este Kartana. Que está a 1% de vida. Finalmente se va al campo psíquico. ¿Y saben qué significa eso? Al fin las prioridades se permiten. Así que viene Cloister con Canto Helado. Se le adelanta a Kartana porque es un movimiento de prioridad 1. Así de que esa amenaza ya se fue. Pero queda un Tapu. Queda el Tapu Coco todavía. Queda Tapu Coco. Así que ¿qué vamos a hacer? Está a 91 de vida. Y viene el turno 23. Canto Helado otra vez porque obviamente Cloister es muy lento. Tapu Coco es Usain Bolt al lado de él. Así que viene con impacto. No tiene misericordia y de paso le hace crítico. De un golpe se echa Cloister. Y se baja 10% por el daño residual de la vida esfera. Obviamente queda 57 de vida y estamos 1 a 1. Raicho es el único que queda de Canto a 74 de vida. Recibe el brillo mágico con vida esfera. Se le baja 10% de vida a Tapu Coco. Lo deja 5 de vida a Raicho. Y el chispazo. El chispazo. Incrementando su poder gracias al campo de electricidad que puso Tapu Coco. Pues lo termina matando. Y con 5 de vida el último Pokémon en pie. Raicho declara a Kanto como el ganador de esta batalla. Muy bien llegamos al momento de revisar la tabla de posiciones. Así de que hay que recordar que esta es la batalla número 22 de la sección. Una sección que ya ha durado bastante tiempo y me enorgullece decirlo. Así de que antes de hoy hubieron 21 batallas. Y respecto a eso pues se tienen todas las puntuaciones que ustedes están a punto de ver. Pues la región de Alola participó en la batalla de hoy. Y pues obviamente jeje. Obviamente es un día histórico. Porque era la única región invicta. Era la única que quedaba. Pero con la derrota que tuvo hoy. Entonces se le suma su primera derrota. Tenía 4 puntos antes. Pero ahora con una derrota se le resta 1. Así de que tiene un puntaje de 3 ahora mismo a Alola. Y hay que ver ahora con Kanto que es lo que va a pasar. Vamos a quitar ahorita el rótulo de las batallas anteriores. Y ahora sí. Kanto pues que puntaje tenía antes de la batalla de hoy. Pues tenía un puntaje de 3 victorias y 3 derrotas. Pero gracias a la victoria muy valiosísima por cierto que le robó ahora a Alola. La única región invicta que quedaba de todas las 8 que existen. Pues ahora se le suma una victoria. Y por ende 4 menos 3 le da un puntaje de 1. Ya no es puntaje de 0. Entonces tenemos que revisar las demás regiones para ver si hay algún movimiento de posiciones. Bueno teníamos a Joven en el primer lugar obviamente. Sigue con el mismo puntaje. De 6 menos 1 igual a 5. Luego pues venía Alola que estaba en el segundo puesto. Ahora ya no con 4 puntos sino con 3 por la derrota ante Kanto. Y luego pues en la tercera posición estaba Galar con un puntaje de 0. Porque llevaba 2 victorias y 2 derrotas. Habíamos dicho que Kanto y Galar habían empatado en puntaje. Pero ya lo había explicado antes. Y es que como Kanto tenía 3 derrotas. O sea una más que Galar por esa razón. A pesar de tener siempre las dos regiones 0 puntos. Galar quedaba arriba por el hecho de que obtuvo el mismo resultado con menos derrotas. Sin embargo ahora por la misma razón de que Kanto ahora tiene un punto. Pues si muchachos. Hoy hay movimiento. Hoy se pasan. Hoy se pasan las regiones y cambian de puesto. Vamos a ver como va a quedar aquí. Ahí estamos. Entonces Kanto le rebata el tercer lugar a Galar. Y Galar pues obviamente se queda con el cuarto lugar. Permítanme. A ver. Hoy sí. Hoy sí se ve. Entonces ya que ahora Kanto tiene un punto. Pues obviamente se queda con el tercer lugar. Y Galar siempre con 0 puntos. Se mantiene ahora con el cuarto lugar. Pues los demás puestos ya se los sabían de memoria. Venía Yoto que tenía un puntaje de menos 1. Luego venía Sino que llevaba un puntaje de menos 2. Luego pues por aquí teníamos a Kalos que estaba en el séptimo puesto. Con un puntaje de menos 3. Y en el último puesto teníamos a Junova que también tiene el puntaje de menos 3. Pero como decíamos antes tiene más derrota Junova. Y por eso es de que se quedó en el octavo puesto. Así que además de que es un día histórico para Generaciones al Poder. Por el hecho que ahora ya todas las regiones han tenido al menos una derrota. Pues es el hecho de que Alola finalmente perdió el invicto. Y sobre todo porque ahora Kanto se acerca un poquito a la cima de la tabla. Se acerca a Lola intentando igualarla obviamente. Y a ver si se atreve, si osa al menos a querer acercarse al primer puesto. Que parece inalcanzable. Al puesto que ocupa Juven desde hace mucho tiempo. Ya saben cuál es el llamado para ustedes muchachos. Y es de que si sus regiones favoritas están en el fondo de la tabla. Participen. Mándenme sus replays. Todavía no ha terminado septiembre. Así que vayan a buscar a sus amigos. Tengan batallas regionales. Y me las mandan al correo diegogris95 arroba gmail.com. O me las pueden mandar por mensaje privado en el Facebook del canal. Ya saben. Me pueden encontrar como Diego Gris. La imagen de perfiles. El logotipo de Pokémon Showdown. No hay donde perderse. Y ya saben que vamos a estar recibiendo siempre sus replays aquí en el canal. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Y que Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches a todos nuestros queridos televidentes. Soy Bolifacio. Y les traigo los titulares del noticiero de la noche. En la mañana de hoy. El campeón de Galar. Leon. Dio una rueda de prensa. Donde anunció que habrá un gran evento. Este 15 de septiembre a las 7 de la noche. En el estadio de puntera. El evento se tratará de una batalla cuádruple. Donde estarán invitados 4 de los campeones del mundo Pokémon. Estarán invitados Blue. El campeón de canto. También Lance. Campeón de Yoto. Cintia. Campeona de Sinnoh. Y también Iris. Campeona de Yuno. Hay mucha expectativa desde ya por el enfrentamiento. Y les recordamos que la batalla será transmitida por televisión. No lo olviden. Este 15 de septiembre a las 7 de la noche. Hasta aquí llegan los titulares de hoy. Agradecemos su fiel sintomía. Que pasen muy buenas noches.